Oye, en la vallarda estoy gocalde con DJ Yo, metiendo a la chabro, esto es para ustedes pa' que se lo gocen, tengo calderón pa' que retocen, vuelo a nuevo, me siento aquí en la mía, mami, ya ando bien perfumado y las vacas por si no fían sin misterio, bien, en ese desplacer, que se acaba el mundo y no viden pa' perder, apaguen los celulares, reparten si a sus hogueros y si tú sí que vamos a hacer maldades, muevan su pulpo y cuando yo le estire mi tunso, en la cintura traigo mi tunso, mami, yo quiero agarrarte por el pelo y mientras te tiro mi lengua en cero, yo soy el más que tú quisieras que tu cuerpo aplaste con esta bambúa siempre hago desastre, no te me desguilles, que tú sabes que yo hago que brille soy el number one, nada más monstruo que los de thriller, esto es para ustedes pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen, oye, esto es para ustedes pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen, oye, vamos morena, culipandés, sabastea, cachea, pero que también pichea, la colfea, esa si no falsa muea, oye mi canción y como frontea, no importa donde me vea, la tuya es la que me llena, alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni las asusuenas, el NGN de los Yigiri, el NM de los Wasibiri, el que nunca tira trilis, andunga pa' la lili, sabor de aquí pa' ti, mami, por chata de ajo molí, dale por la esquina, pa' ponértelo en la china, oye, si las más putas son las más finas, digan lo que digan, vamos a gozarnos la vida, tampoco a los locos protégete, me es la mina, hija, no te me cohiba y exija, a menos que tú quieras hacer tu palija, esto no es un juego, si yo le eres te veo luego, coge consejo de tego, pa' que llegue a viejo, si te va a huir o pelado, y te sale premio, por no haberlo estapuchado, eso si es favo, a última hora, vamos a hacerlo con la ropa puesta, trabajo cuesta, nadie piensa cuando va de ayesca, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Este Tego Calderón era Vallarde, junto a DJ Joe, y ahora fui mercenario, metiendo el cabrón en el micrófono, pa' que se lo gocen y pa' que retocen todas esas gatas, a los que les gustan muy melanzas, llevo el Zulu como un chaco. Jajaja, ¿qué fue? Yo creí que ya sabía antes de mí, antes de mí.